Bueno, pues, mira, yo quería empezar... Vamos a olvidar nada de lo que he dicho, vamos a hablar de la polémica, vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana. De varias polémicas. De varias, no, de muchas, pero de dónde ha salido todo, cómo ha empezado... O sea, pero ha sido como... Una hora. Ha sido como el Javi Oliveira, pero del True Crime, ¿no? O sea, has tenido ahí unos cuantos de debates de... Sí, yo me he visto metido en una polémica absurda. No, no, es que toda la documentación que tiene en la tele se la he dado yo. Mañana les voy a dar más, pero toda la que tienen a partir de ahora se la he dado yo. Pero me he visto metido en esa polémica. Mira, te cuento. Yo el viernes, pero es que fue brutal, porque mira, yo el viernes resulta que... Bueno, mi abuela cae mal, estamos toda esta semana de hospital, pero... A respirar el viernes de tu abuela. Claro, no, pero al principio mi abuela no se moría. O sea, nosotros no sabíamos que mi abuela iba a morir, porque el pronóstico era tenemos que hacer una arteriografía y tal. Pero no era urgente, era preferente, en fin. Va el viernes. Y el viernes yo tengo una entrevista con tu hijo, ¿verdad? La entrevista es la entrevista. A tu hijo no se le ocurre soltar otra cosa. De que a Daniel Sancho plastificó la habitación. Es lo que dice ella, ¿no? Ya dice, Daniel Sancho, hay un informe en el que se dice que Daniel Sancho plastificó con los papeles fin, no sé qué, la habitación. Además, te lo cuenta como... Exacto, tú lo has visto. ...largo ya, ¿saben? Es como algo que ya se ha robado. Y yo le digo, y yo me sorprendo, además, si has visto el vídeo, lo ves que yo me sorprendo. Y yo le digo, ¿eso dónde sale? Porque yo no lo he leído en el submarino. ¿Dónde sale? Dice, no, no, es un informe policial. Dice, eso te digo porque yo es que en el submarino de las declaraciones yo no lo he leído. Que yo se lo digo así, vamos, que yo no miento. Bueno, eso salta. Yo me olvido del tema. Al día siguiente coge ese cart... Tú sabes, lo típico coge ese corte. Lo publica porque vivimos de YouTube, las cosas como son. Y pongo ese corte ahí y tal. ¿Tú pusiste el corte en tu canal de esa nueva noticia? Ese directo que yo hago, cojo varios cortes, pongo dos. Y uno de ellos es ese y el otro no me acuerdo cuál era. Pero, o sea, como titulando los temas... Sí, uno era Daniel Sancho Platifico, tal, y el otro era... Nunca tuve una relación sexual con Edwin o algo así, ¿no? Eran los dos cortes que coge ese directo. Porque como sabía que iba a tener un fin de semana complicado, dejé preparado esos dos vídeos, ¿no? Simplemente para que se publicaran. Tío, verdaderamente para coger visualizaciones porque ese fin de semana, como no iba a... A dejar cubierto, digamos. No había hecho vídeo con Begonia, que suele hacer un vídeo sábado y demás, y aparte yo sabía que lo de mi abuela iba a tener mucho lío, pues lo dejé cubierto el fin de semana. Y me olvidé, yo me olvidé, yo me fui al fin de semana, estuve preocupado de otras cosas. El lunes fallece mi abuela. Bueno, pasamos todo el fin de semana chungo. El domingo incluso voy a verla las últimas veces que ya la veo con vida. No para de despedirme porque ella estaba bien, o sea, no pensaba... Bien, bueno. A ver, no pensábamos que se iba a morir, ¿no? Bueno, yo estuve con ella, estuve dos horas con ella, pero yo ya la vi, la había puesto morfina, yo ya no estaba bien y tal, y por la tarde cogí a mi mujer y le digo, Jessica, vámonos a Los Galindos. Me he comprado un dron. ¿Ah, sí? Sí, me he comprado. Ah, pero lo dijiste por teléfono el otro día. Sí. Eso es, digo, vamos a ir a Los Galindos, grabamos Los Galindos de arriba. Me despejo un poco, tío. Los Galindos están a 40 kilómetros de aquí de mi casa. Total, que por la tarde del domingo... ¿Jugando con el juguetito nuevo? No, ya había jugado en casa. Lo que pasa es que quería grabar Los Galindos y aprovechando más que nada para despejarme, tío, para meterme en carretera. Yo no sé tú, pero yo muchas veces cuando estoy muy... Sí, tío. Cojo el coche, me monto en el coche y hago tiros, tiros y me relajo. Yo soy yo. No sé por qué. Pues eso me pasa a mí. Entonces le digo a Jessica, Jessica, vámonos a Los Galindos, grabo, eso fue el domingo, grabe lo de Los Galindos. Yo no le eché cuenta a YouTube, no estuve pendiente de YouTube. Y tengo grabado todo lo de Los Galindos y tal. Y volví a casa. Por la mañana me dijeron... El crimen de Los Galindos, los cortijos donde mataron a cinco, aquí en Sevilla. Un crimen brutal. Ocurrió en el 75. Bueno, vuelvo a casa el domingo por la noche, ya me acuesto, hablo con mi padre, que es el que se quedaba por la noche con mi abuela, me dice, bueno, pues está tranquilita, está con la morfina, está tranquila y tal. Pero no le eché mucho más cuenta, pero el lunes por la mañana me mandan un vídeo de mi abuela ya agonizando. Se lo pasa a un médico, total, ya sé. Bueno, ya sé que se encadena todo y mi abuela muere el lunes por la tarde. Claro, yo lo que menos pienso el lunes es YouTube y puta mierda de YouTube, ni el lunes ni el martes. Pero resulta que el lunes a mí empiezan a llegarme WhatsApp, WhatsApp de periodistas, pero de periodistas, periodistas, y me empieza a hablar gente. Trío, es que no sé qué, de los plásticos de Tuyupa. Y yo diciendo, mira, es que estoy con mi abuela, que ha muerto, que estoy en el tanatorio. Decía todo el mundo lo mismo, le pasé el teléfono a Tuyupa, a la gente. Sabía que algo estaba pasando, no sabía el qué, pero algo estaba pasando. Llego el martes a casa, a las 10 de la noche por allá, cuando ya hacen la cremación y demás. Y me dice mi abuela que... Perdón, mi abuela, disculpa. Y me dice Isa, la chica distinto criminal, me dice, Triun, ¿has visto la que salía con lo de Tuyupa y que están hablando malamente de ti, de Tuyupa, en Telemadrid, en todos lados? Total, me pasan varios cortes de televisión en los que a mí me ponían a parir y tal. ¿Ponían a parir? ¿Qué quieres decir? Sí, como que estábamos mintiendo, la Balfabón, bueno, la Balfabón súper subida, que si los dos rollos de... No sé qué, pero claro, yo soy muy... Eso lo vi. Yo que tenía una rabia adentro de todo lo que llevaba pasado, el fin de semana y todo. Fíjate cómo estaba yo. Momento delicado y encima... Momento delicado, me tocó el marzo. Llega el miércoles y digo, pues nada, vamos a sacar la lista de la compra y vamos a ver si es verdad lo que dice la Carmen Balfabón. Saco la lista de la compra. Claro, la Balfabón ha hablado de dos rollos fil, en la lista de compra hay tres. La Balfabón decía 50 centímetros, hay 180, 30... En fin, desmiento todo lo que dice la Balfabón en el programa tal y ya empiezan a hablar conmigo. Bueno, coja a Galiacho y lo pongo fino porque Galiacho no dio una en el programa. ¿Galiacho? Galiacho en el programa de Telemadrid no dio una en ese programa. El hombre lo intentó, pero no dio una. Y el miércoles me pasa en el teléfono de Galiacho. Y lo llamo. Coja a Galiacho y lo llamo. Le digo, Juan Luis, dice sí, mira, yo soy José, había hecho el programa anterior en el que le había puesto fino. Dice, ah, sí, José y tal. Y digo, escúchame, antes de hablar contigo te voy a decir que te he cogido y te he puesto fino. Vamos, que te he dicho en mi canal que no has dado una, que no tienes ni idea del caso. Bueno, se lo dice todo el hombre y me dice, hombre, hombre, tío, no veas, me ha encantado como me has entrado de sincero, no sé qué, entonces empiezo a hablar con él y le paso información. Le paso la primera, la segunda, la tercera declaración de Dan Sancho, le paso, bueno, le paso un montón de información. Él me dice, bueno, mañana yo voy a, te nombro en el programa y además te voy a hacer un artículo a tu nombre y tal, así. Bueno, veo que llega el programa de por la noche de TN Madrid con la galfa con delante y sacan la primera, la declaración, Galiacho mete un montón de caña a las cosas como son. Ya empieza la gente a escuchar la segunda declaración de Dan Sancho porque en el programa intentan blanquear no solamente con la tercera, dice Galiacho, no, no, pero hay una segunda, hay una primera declaración en la que dice esto, esto, toda que lo ponen todo, ponen toda la declaración de Daniel Sancho, pero no me nombra, no me nombra Galiacho. Yo digo, mira, pues no me ha nombrado, al final no me ha nombrado, tío, no sé qué, no sé cuánto, ya me cabreo, ya toda la información te dice que te van a nombrar y digo, bueno, tampoco me cabreo mucho, pero bueno, hombre, y al día siguiente me levanto y veo que han publicado el artículo en su periódico en el sitio digital pero tampoco se me nombra. De la casualidad que Dario iba a entrevistar a Galiacho en su programa ese día por la mañana a las 11. Toda la gente nuestra, todos los que nos siguen, que compartimos una comunidad muy grande, se fueron al canal de Dario a meterle caña al chaval que el chaval no tenía culpa ninguna. Dario, ¿qué culpa tiene? ¿A él? Bueno, en el canal, no, a meter bulla en el canal. El Galiacho es un estulot, bueno, Galiacho nada más que sale en el canal de Dario lo acoge y le dice, oye, mira, aquí somos compañeros y esta información te la pasó a un compañero y tú no, Galiacho pide disculpas públicamente. ¿Se lo dijo el Dani? Dani se lo dijo. ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿En directo? En directo. Le dice, aquí somos compañeros y nosotros tenemos la costumbre de que cuando la información la da un compañero... Bueno, costumbre que deberían tener ellos también profesionalmente. Nombramos la fuente, igual, Galiacho dice, mira, no tengo disculpas, llevas toda la razón del mundo, yo me he confundido en televisión, pero en el artículo que he sacado en el cierre digital, yo lo he nombrado, digo, mentira, en el cierre digital no me he nombrado, pero bueno. Total, acaba el programa de Dani y me llama, me llama Galiacho, me llama Galiacho, me pide disculpas y tal, y le digo, mira, Juan Luis, no pasa nada, que todo el mundo se puede equivocar, que entiendo los tiempos de televisión, que uno puede no decirlo, tal, digo, pero también ha dicho que me ha nombrado en el cierre digital y mi nombre no sale por ningún lado. Y me dice, ¿cómo que no? Si yo le he dicho al redactor, me cago en lo demás. Ase va a llamar al redactor, me cuelga y me llama el redactor del cierre digital a los cinco minutos pidiéndome disculpas también. Total, solucionan lo del cierre digital, me nombran ya en el cierre digital, Galiacho por la noche me nombra ya en Telemadrid, total, que ya salgo en todos los periódicos, yo ya me veo por todos los periódicos, ya empiezan a desmentir Galiacho a Carmen Balfagón en todo lo que decía, que si los plásticos, luego la primera declaración que decía que estaba sin abogado, ya se ha dicho que lleva abogado, ya, en fin, que se dé la polémica y la polémica al final está diciendo que va a salir. Yo hice un siming porque, ¿qué es lo bueno que hemos tenido? Pues lo bueno que hemos tenido es que por culpa de ellos, por hacer una gilipollez que es prestar atención a lo que dijo Tuyupa del plástico, han hecho que todo el foco se ponga encima de los youtubers. Claro, podrían haber llegado a un youtuber que no tuviera información, pero ahora la puta casualidad que se dijo en mi canal que tenemos el sumario casi entero traducido. Entonces, ahora, todas las televisiones se están haciendo eco de todas esas traducciones de la primera declaración. de la segunda declaración, de la tercera declaración, de la reconstrucción, de la primera sobre todo. Del informe de la camiseta, del informe de las autopsias que las he sacado yo. Claro, todo eso, todo el mundo está andando un vuelco. Ahora ya la gente ya empieza a caber a prestar. Está andando un vuelco, claro, pero se había contado otra cosa. Claro, no se había contado. Ahora se está empezando a contar. ¿Y la culpa es que la han tenido? Pues la culpa la han tenido ellos, la defensa, que yo lo conté muy fácil. Digo, mira, aquí pasa una cosa. Y todo esto lo conté antes de que yo supiese que todo esto iba a pegar un revuelo. Digo, aquí, porque Tuyupa también estaba rebotada. Tuyupa ha hablado con el fiscal del caso, con el fiscal. Y el fiscal ha dicho que es mentira lo que está diciendo García Montes de que se ha caído la premeditación. El fiscal del caso, el que manda en el caso. Me suena que yo te dije que a mí me extrañaba eso. No, lo digo porque Tuyupa lo ha dicho en el canal de Laura. Yo lo sabía de antes, pero Tuyupa lo confirmó ayer en el canal de Laura. Tuyupa ha hablado con el fiscal. ¿Laura Rodríguez? Sí. Yo lo sabía porque Tuyupa a mí me lo había contado, pero yo no me había dicho no dijese nada, yo no digo nada. Pero ya lo dijo ella ayer en el canal de Laura, pues yo lo digo. Sí, Tuyupa ha hablado con el fiscal del caso y el fiscal del caso le ha dicho que es totalmente falso, que le haya dicho en ningún lado que la premeditación se ha caído o que la investigación policial esté mal hecha. Las cosas que ahora mismo no se pueden contar. Pero bueno. Que dijeron que el fiscal había dicho en la puerta algo así como nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Es suceso. No hay vídeo de nada y todo eso es falso. Bueno, la cuestión es que yo hago un símil, yo me voy a mi canal y digo, yo tengo dos perros, yo tengo un perro chiquitito, yo tengo un perro muy grande que es un pasto alemán que pesa 40 kilos, un pedazo perro grande que ladra. Los conozco, los conozco. Y te acojonas. Y digo, luego tengo una mierda de perro, que es más perorífico, que pesa dos kilis y medio que hace chiquirín un chihuahua. Y los gatillos. Sí, yo digo, con todo lo grande que es Draco, con todo lo grande que es cuando se sienta, llega el otro que es así de chiquitito y le muerde los huevos. Y luego sale corriendo y el otro se mete debajo de un coche y no tiene cojones con él. Cuando se vuelve a acostar le vuelve a morder los huevos. Yo tengo que tener mucho cuidado con los perros chiquititos porque muchas veces no sabes a quién le estás tocando los cojones. Y como le tocas los cojones a alguno y metas la pata y luego te va a salir el tiro por la culata. Y estáis agitando un avispas asiático y las avispas asiáticas están haciendo mucho daño a la vea española. Digo, así que andaros con cuidado. Eso fue lo que yo dije en mi canal. Y yo, hasta ahora una polémica que se ha levantado ahí que no veo. Pero cosas que tú y yo ya sabíamos. O sea, que no hay nada nuevo. Bueno, a ver, el tema del plástico, yo te digo la verdad, de primera cuando me puse al día, aquella noche que hablamos por teléfono y te dije, tío, a ti te cuadra o no te cuadra, claro, confiamos porque es tu yupa. Yo no sé si tú ya después has hablado más con ella, te ha dicho más. me dijo tu yupa que lo ha sacado de un informe policial que se hizo al principio. Había mucha información y qué cosas que se escribaron. Eso es lo que sostiene tu yupa. El mismo Juan Gospina, yo lo tuve en mi canal el miércoles, si no me equivoco, el miércoles por la noche, sí. Y el mismo Juan Gospina me dice, yo no lo he visto, no está en el sumario, es cierto, no está, todos los que hemos visto el sumario lo recordemos. No, pero yo no desconfío de tu yupa. Me lo dijo el mismo Juan Gospina. De tu yupa ha demostrado que tiene mucha información, que tiene muchos contactos y yo creo lo que dice tu yupa. Oye, ¿y qué tal, Juan Gospina? Estuve hablando con él el otro día pero del tema de vacaciones y no le pregunté cómo ve acercándose estos días de... Ahora estamos todos igual, el día 29, viendo a ver qué pasa, con ganas ya de que acabe también porque hay ganas ya de ver qué es lo que pasa, ¿no? del tema de la sentencia y tal, pero bien, de cara al juicio, bien, date cuenta que ahora en la opinión pública está cambiando de banto. Nosotros vamos a hacer un macro directo cuando salga la sentencia, ¿vale? Seguramente lo haremos, no sé si el mismo día o el día después, ¿vale? Vamos a hacer un macro directo que va a venir Fran, va a venir tu yupa, invitaré seguramente a todos los youtubers que han tratado el tema y tal, vamos a hacer un buen debate aquí, ¿vale? Y os iré avisando. Yo, claro, a mí lo que me chirrió era que tú no supieras nada a estas alturas porque yo dije, coño, con todo lo que tiene José que de repente haya este dato tan... Porque, joder, es que... En el sumario no está, o sea, no está. Ella dice que es un informe... Pero claro, también hay una cosa que yo siempre hago ese siming y es, por ejemplo, cuando la defensa se agarra a que la policía dijo que Daniel le dio una puñalada a Edwin Arrieta, que lo dijo la rueda de prensa, ¿te acuerdas que le dieron muere de una puñalada? Y eso también se sacó... Eso no está en el sumario. Fue un informe que hizo la policía al principio del caso, que luego clivó y decidió no meterlo en el sumario. Y si no la defensa no paga de nombrarlo, ¿no? Pues esto vendría, según comenta Tuyupa, a ser algo parecido, un informe que se hizo al principio, que luego, no está en el sumario, pero se hizo al principio. ¿Y por qué? De hecho, me comento que hay noticieros en Tailandia que sacaron esa noticia del policía hablando de la clasificación. Por eso te lo dice. Como sacaron lo del apuñalamiento. Por eso te lo dice ella con esa normalidad. Pero, por ejemplo, lo del apuñalamiento lo criban porque luego, como no aparece el torso, no hay sangre. Es cierto que tenemos una camiseta con cinco puñaladas. Hay una camiseta con cinco cuchilladas, dos por delante y tres por detrás, producidas con un cuchillo. Eso dice el informe policial que lo tengo aquí y lo dice muy claro. Pero no se puede probar porque no hay torso. ¿Pero por qué crees tú cribar esa información, la del tema de los platos? A mí me parece que también. Igual que se cribó lo de la cuchillada porque no habría manera de probarlo. Ah. Imagina que Daniel suelta. Yo le di una cuchillada porque ¿de dónde lo sacó la policía? Pues igual se lo dijo Daniel. Y ellos lo tomaron como bueno y luego no lo tomaron como bueno. Vete a saber. Pues a lo mejor lo del platificado igual a lo mejor lo sueltó Daniel pero luego no hay forma de probarlo pues no lo metes en él. No lo metes en él. ¿No sabemos exactamente de dónde sale? No. Según dice Tuyupa lo cuenta Daniel a la policía. O algo así me cuenta. Pero que al final es un informe que se hace y no se introduce dentro del informe policial. Pero escúchame. Lo que sí estaba en el sumario que además me acuerdo que cuando hiciste el vídeo fue una de las cosas que más me impactó. ¿Te acuerdas lo del tema del luminol? Sí. En el cuarto de baño. Al lado del váter es donde más sangre había. Ten en cuenta que Daniel Sancho compra 204 bolsas de basura. Sí, sale muchas veces que era basura. No, que son 204 bolsas de basura. ¿Para qué coño compras tú 204 bolsas de basura? Más vale que sobre. Porque esto es otra. Esto es otra. Todo el mundo está hablando de que Daniel Sancho se iba a quedar hasta el día 20 y tantos, no sé qué. Mentira. No hay ningún documento oficial, ninguno, y si no que lo saquen, donde diga eso. Daniel Sancho tenía reserva hasta el 4 de agosto. Punto. Hasta el 4 de agosto. 204 bolsas de basura. Por cierto, me acordé, me acordé mucho de ti cuando estuve en Tailandia cada vez que pasaba por un Bixi. Ni que fueras tú, Daniel Sancho, ni ninguno de estos números. Pero, como todo este tema lo llevo contigo por cada vez que pasaba por el sub. De hecho, hubo uno que no sé si te lo llevé a mandar por el WhatsApp que con el móvil digo, a ver, a ver. Y grabé la puerta de un Bixi, ¿sabes? La otra vez que fui no me fijé en eso. Tenía que haber entrado y buscar la sandía de los melones. ¿Tú sabes qué fue? ¿Quién fue? No sé quién me dice. Entra y compra lo mismo. Digo, una polla. ¿Tú estás loco? No había caído nadie, pero yo me cojo toda la lista de la compra que te viene con el código del producto. Me meto en la página del Bixi tailandés, empiezo a meter los códigos y empiezo a sacar todos los productos. ¿Para que coincidieran? Para coincidieran, sí. Y el cuchillo que compra Daniel, que se supone que era para pelar cocos, te pone bien claro el cuchillo de carnicero. Ya, buena investigación ahí. ¿Te imaginas que de repente no hubiera cuadrado algo y sacas tú en vez de un cuchillo... Imagina, una motosierra. Claro, una motosierra o un... ¿Cómo se llama, coño? ¿Un sable? Escuchad bien. Pero le quiero decir cuchillo de carnicero. Tanto como se dijo, ¿no, cuchillo Paco? No, te pone bien clara la descripción. Cuchillo de carnicero. Vale. Vamos a ver uno de los clips de Carmen Balfagón. Entiendo que esto es después de ese directo que haces con tu yupa, ¿vale? Y claro, ella se indigna mucho contigo y le sorprende mucho esta información porque ella no la tiene. Vamos a escucharla. Quiere que me llegue a mí cuando vuelvo del tratatorio. Si se escucha mal, avisadme en el chat, ¿vale? No os olvidéis, por ahí, por favor, si hay algún moderador que no lo habéis puesto todavía, no sé si es que están los moderadores cenando. Si me podéis poner el enlace fijado del canal de Triumph, por fa, por si entiendo que todo el mundo está suscrito ya, pero por si acaso queda alguien que no. Ya tengo la placa, ¿eh? Mira. Está llegado rápido. Llega muy rápido. Llega muy rápido. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando te llegó me lo mandaste. Me dijiste algo por algo. Tengo que pedir yo la de telesalseo, tío. La de telesalseo tuvo un strike, no me la mandaron. Hay que esperar 365 días y por ahí, por ahí ando, porque creo que fue en septiembre se trae. Gracias.